Yee que pasa piñita muy buenas a todos Que vamos a ver en el video de hoy Pues os lo explico rapidamente Vamos a ver una privada que hubo en un directito En la que dije a mi adversario Te voy a intentar hacer un 20-0 Y No le hago el 20-0 Pero casi se lo hago y Para mi fue un principio Con mucho estilo y una racha Con mucho estilo no porque hay muchas bajas Que le hago durante esa rachita Antes de que me la cortara que tienen mucho estilo Y mucha clase yo creo que os va a gustar Así que pegarle un gran like si os gusta Suscribiros al canal si os mola el temita de Tomahoy Balístico, de Knifing y demás Y antes de nada ver este video señores Que lo subí en mi Instagram hace mucho tiempo Y no lo vio casi nadie Así que quien quiera seguirme y quiera ver más cositas de mi Puede seguirme en mi Instagram Que es Y nada señores Espero que os mola el video Pegadle un likeazo Y hasta la próxima Chao No te entiendo en inglés ¿Cómo que no Juan Rivas? No, no Si mi inglés es súper entendible Tío Se lo entiende súper bien en inglés Tío Vale, ya me vas a reventar Claro Galuki Me pueden ganar perfectamente Tío Ahora Ahora es más directo No, no No creo que haga ya Buena suerte Galuki Gracias No creo que haga más directos hoy Tío Mira Uy El primer balístico ya he notado Si, ha reiniciado estadísticas El loco ¿Quién te ha preguntado? Ah, joder Vamos, al uno Voy a intentar hacer un 20-0 Evidentemente no lo voy a tener nada fácil Pero me gusta intentarlo Uuuu Me encanta empezar así las partidas Es una cosa que Me la pone Me la pone 10-0 Jeje ¿Qué pasa Galuki? Uuuu Galuki Galuki Ando, tío Dios Si te llega a pillar eso Ya acababa la partida Me conformaba con ese 5-0 Hermano Venga, aquí está ¡Ay! ¡No! ¡Bien, Yesone! Menos mal ¡Qué tensión, tío! Esketi 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 ¿Qué quiere decir Esketi? Eh, dulce Esketi, tío ¿Qué es eso? Dios mío, tú No, no, lo que es Con esas Lil Pump Eh, sí En plan, es que eres Pero está algo nada más a los copes, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Como que está bien Me mola ¡Uh, uh, 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 uh! Un 7-0 con mucho estilo, mi niño Ya está, ¿no? Hay que despedir el directo como Dios manda, hermano No podemos despedirlo con una partida de mierda Por lo menos vamos a intentar meter algo de style De skyde ¿No? ¿Eh? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No, joder! Dios, qué pena Qué pena que no te hayan comido eso Hayan Tiger es el más malo de la competición Te lo estás dejando claro ¡Uh, te estoy jugando sucio, tío! Pero es lo que hay El 20-0 no se hace por ahí Corriendo por el medio ¡Uh, uh, uh! No se hace corriendo por el medio el mapa Como que no quiere la cosa, ¿vale? Ahí lo llevas Un 10-0, señores Hemos llegado al Ecuador Y me ha cambiado el respawn ¿Me puede beneficiar? Puede que no Vamos a intentar que me beneficie ¡Ah! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Me encanta hacer esas cosas, Yesone! ¡Shh! No, 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 Yesone Muy mal ¿Te la juegas? ¡Buah! Y te la juegas bien, Yesone Qué bien Eres un bárbaro, Yesone Siga así Yo me tengo que decir cosas para motivarme, señores Te juro que soy un abalístico, tío Me estás primero Sí, me lo creo No te digo Me estás primero Claro, yo estoy jugando con tu mente, tío Ya de primeras te he Te he intucido en tu mente Que te voy a hacer un 20-0 Ya estás con eso intucido O sea, tu mente ya está pensando Mierda, tengo que hacer una baja Tengo que hacer una baja Podría estar pensando en ganarme Pero estás pensando ya solamente En hacer una baja ¿Qué dices? Si te he dado ¡Mierda! Aquí la pierdo Mierda, no tengo balas Me la juego Me la juego Me la tengo que jugar ¡Dios! Solo tengo un trabajo de arbaro Estoy jodido ¡Dios! Yo tengo uno solo Estoy jodido ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Tranquilo, yo te paso aquí una Mira Tengo unos copes solo Como me mates Como me cortes la racha Con unos copes Que es ¡Uf! ¡Qué bien! ¡No, tío! ¡Dios! ¡Qué pena, tío! Como me cortes la racha Con unos copes Que es pura coña En verdad A no ser que seas El freezer este Que los tira todos rectos ¡Pusa! ¡15! ¡Podemos hacerlo, Yesone! Estamos Estamos ¿Cómo? Estamos empezando A fluir Con el mando Señores Como a mí me mola ¿Vale? Mandito de cuatro palancas Mucha peña me preguntará ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Y Sohne? Pues con cuatro palancas No hay otra forma ¡Mierda! ¡Piello, Sohne! ¡16! ¡Ah! Se me va por la izquierda Se me escapa ¡16, coño! ¡16! Yo no puedo hacer ¡No puedo hacer, Canuque! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios! ¡Qué pena, tío! ¡17-1! ¿Lo ves? Para él esa ya es una victoria No, que nada Muy buena, muy buena, tío Es que si te la llevan Perchar de la forma Que lo estaba intentando Habría que dar de lujo Ahora ya me vas a hacer Más baja, seguro ¿Lo ves? Es lo que digo Estaba jugando Con tanta decisión Que una vez me quitan La tensión La cortan Ya me hacen Más bajas Como que no quiere la cosa Joder, que tensión, tío Si te llevo a hacer Si te llevo a hacer La bajita esa, Naro Que estás intentando Habría quedado de lujo ¡Hostia! La verdad es que sí Me la cubrió con patatas, tú Ahora vamos a intentar ¿Cómo que el rey toma ¿Qué está pasando por él, mano? Vamos a intentar Hacer un poquito de Ah, mierda ¡Eh! No te me suicides No pasa nada No pasa nada Respecto 19-2 19-2 Puede ser 19-2 No estaría mal Buah, que buena, tío Y el 19-2 Ya no puede ser, señores Es lo que digo, señores Que siempre que llevo Una racha larga Y una partida ahí Muy tensa Aparte de que ahora Estoy intentando hacer Chukin Me estoy intentando Estar en una posición buena Para Hacérsela Pues eso Siempre que me cortan La racha No No No, solo tengo Tengo bajado Qué pena, tío Siempre que me cortan La racha Me hacen más bajas Y no he podido hacer El Chukin Así que vamos a intentar Hacer No No, qué mal Uy Han dicho que eres un creído Y eso Me lo suelen decir mucho, tío Eres un creído, eso, tío Que pasaba, que el tío No pasa nada, tío Muchas veces que me lo creo Pero en el fondo no En el fondo Sé que hay gente mil veces Mejor que yo, tío Así que no todo es lo que parece Porque acabo de suicidarme Para intentarte la killcam Ah, no lo he visto No lo he visto Vale, nada, señores Ahora vamos a intentar hacer una killcam Un par de veces Si sale bien Y si no Pues no sale Yo creo que de hecho va Uh Pepino Pa Yeah, yeah, yeah Voy a intentar hacer una killcam Que no hago muy a menudo Pero que está guay Mírala Ay, qué pena Es difícil Es difícil que salga de esa Yeah, te ha bloqueado el El need boy, tío Esta sí que sale muy a menudo Ah, se me viene por aquí el cabrón Me ha bloqueado cinco minutos Como en otro día ¿Cinco minutos? ¿Pero cómo? ¿Qué has hecho, tío? ¿Va que te bloquee cinco minutos? No, 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 no Empezaba a meter iconos, tío Que si ya lo sabes Qué puede pasar, tío Estás expuesto a eso, tío Estábamos haciendo una guerra de iconos Contra, contra el Ori El Odi ¡Tao! Contra Odrin, ¿no? Qué guana tú Buena, buena, buena Buena privada, Galuki, tío Ha estado guapa, tío La verdad que para despedir el directo No me puedo quejar Ha estado bien, ha estado bien la partida, tío Ha estado bien Me ha molado Me ha molado mucho La primera racha de 15, tío Con un montón de estilo Dame un cantado, tío Me ha encantado, la verdad Y bueno Acabar con el kickcam Está también muy bien Vale, señores Pues nada Vamos a acabar con esto, ¿vale? No es lo que es escribir en serio Si tu mejor tema depende de la base Otra calla por medio Mediocres Esta mierda la controla Mediocres Mi rap no lo contamina Mediocre A mí no me engaño